Por ella las puestas de sol y las madrugadas Por ella los sueños de amor y las noches amargas Por ella las palabras bellas, las dulces canciones El llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones Por ella cada despertar, cada sentimiento Las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento La luz, el color, el fuego, la tierra y el agua Azules y grises recuerdos, el cuerpo y el alma Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento Por ella la ilusión y el gozo de vivir y queriendo Por ella sigue viva la estrella que guía mis pasos Por ella no me desmorono ante los fracasos Por ella miro siempre al sol desde mi ventana Por ella tengo aún ilusión en el fondo del alma Por ella me imagino el cielo como un beso eterno Por ella me vuelvo a cantar Por ella me vuelvo a cantar aunque esté sufriendo La ra 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 Gracias.